Muchas gracias. De nuevo también agradezco la invitación. Siempre soy una persona que estoy mucho más confortable del otro lado o más abajo, pero aquí vamos. Solo presentarme Frontline Defenders, solo porque mencionaron Ivi de Brasil. Yo soy de Oliveira, sí soy de Brasil, pero la organización con la que trabajo es una organización europea, es una organización que tiene su sede en Irlanda y tiene, para quienes no conocen, es una organización que se fundó con el objetivo único de trabajar con personas defensoras de derechos humanos que se encuentren en riesgo por el trabajo de defensa que realizan. Se fundó en Irlanda hace 18 años, 19, y claro, desde entonces se han cambiado un poco algunas de las áreas de trabajo, pero tenemos esa sede en Irlanda, una sede pequeña en la Unión Europea que se dedica básicamente a hacer incidencia sobre los países de la Unión Europea para que tomen acciones de protección, que puedan ayudar a la protección de personas defensoras de derechos humanos y luego contamos con algunas de nosotros que estamos por el mundo, digámoslo así. Entonces, no estamos en nuestra sede, sino que nuestra, pues nuestra tarea principal realmente es recoger un poco las experiencias y entender qué podemos hacer desde Europa para seguir apoyando a defensores y defensoras de derechos humanos. Tenemos diferentes áreas de trabajo, pero las que tenemos más recursos o las por las que somos más conocidas normalmente son el programa de subvenciones o el programa de pequeños fondos de seguridad. También es por cómo la organización empezó básicamente como siendo un fondo y poco más, entonces es parte todavía de donde realizamos más trabajo, donde tenemos más demandas y bueno, es un fondo que tiene la posibilidad de apoyar en situaciones de seguridad o para protección de diferentes maneras. Y luego otras dos áreas quizás, la de formación, que sí, creo que lo mencionaron ayer, alguien sobre, bueno, no alguien, esperanza, sobre el caso de Ecuador, entonces es una de las líneas de trabajo. También hay otras personas aquí que han estado en alguna formación de frontline en términos de seguridad y protección. Y luego el sistema de alerta urgente o nuestra incidencia en Unión Europea, ¿no? Y creo que es un poquito más sobre esa parte que hablaré aquí. No somos una organización de campañas, una organización grande que solo se dedica a eso, entonces realmente nuestro trabajo de incidencia es mucho más enfocado en Unión Europea y con casos específicos de personas que nos piden realizar trabajo específico con Unión Europea, ¿no? Entonces hay de repente otros trabajos que hacemos en ese sentido. El próximo paso para hablar un poquito de las directrices o de la Unión Europea en general, yo dije que Frontline es una organización con sede en Irlanda y fue en el 2004 con la presidencia de Irlanda en la Unión Europea que se publicaron las directrices de la Unión Europea para protección a personas defensoras de derechos humanos. Siempre utilizamos eso cuando Irlanda como que baja un poco su guardia y no quiere hacer tantas cosas por defensores y defensores a recordarles que fue bajo su presidencia y con la intención de apoyar a defensores y defensores en el mundo que también empujaron, ¿no? Junto con las organizaciones de sociedad civil que eso se pudiera dar. Yo no sé en general si ella es conocida, yo creo que por la mayoría de ustedes, pero por las dudas y considerando que siempre defensores y defensoras nos comparten que no todo el mundo sabe las directrices y que a veces damos por sentado que todo el mundo conoce ciertos instrumentos internacionales, que les quería compartir un poquito esto, ¿no? Las directrices de la Unión Europea y cómo ellas pueden ser utilizadas para protección a defensores y defensoras de manera muy breve, claro. Quería también compartirles, yo no sé si es a ese programa que se refería el ministro en la mesa anterior que es el Protect Defenders, que es un programa o el mecanismo de la sociedad civil que implementa el mecanismo de la Unión Europea para defensores y defensoras, pero es implementado por sociedad civil. Yo solo compartir que él existe y cómo pueden accesar y cuál ha sido la experiencia en él. Y por último, dejarles algo que es un poco menos reactivo y más de alguna oportunidad que haya ahora dentro de la Unión Europea que hemos visto que puede ser útil para defensores de tierra, territorio, medio ambiente y que podría ser también utilizada un poco más hacia causas estructurales o hacia prevención y no tanto a la reacción, que son esos otros mecanismos existentes, suelen ser muy reactivos, ¿no? Que es las directrices de la Unión Europea sobre el derecho al agua, que creo que es como algo que podría ser una oportunidad interesante de incidencia y para pensar espacios, ¿no? Pues, como también se comentó en la mesa pasada, se supone que el apoyo a defensores y defensores de derechos humanos forma parte importante de la política exterior de la Unión Europea, ¿no? Y las directrices son un conjunto de acciones concretas que pueden tomarse los países de la Unión Europea, sea como bloque o sea por países por separado, o sea, acciones concretas que podrían tomar, ¿no? Y esas acciones tienen sí como el objetivo de mejorar la protección a defensores y defensores de derechos humanos y particularmente son directrices que deberían ser utilizadas en la relación o indicar a cómo los países de la Unión Europea deberían de relacionarse con terceros países que no son miembros de la Unión Europea y también en foros multilaterales, ¿no? Entonces, en el EPO o en otros espacios que están participando que se habla de derechos humanos. Entonces, como todo en este espacio, en esos espacios, no son bicolantes, pero permiten tener como una guía de acciones y también darnos una base de cuando nos vamos a dirigir a esos países, qué les podemos pedir o qué ideas de qué es lo que realmente entra dentro de su mandato. Entonces, incluso para recordarnos que tampoco, pues que tampoco les estamos pidiendo favores cuando nos dirigimos a la Unión Europea a pedir o a exigir, bueno, a veces decimos pedir porque tenemos ese tipo de relación muchas veces con los países europeos, pero a exigir que cumplan nada más con las directrices que ellos mismos han aprobado, así como cuando nos sentamos con nuestros mismos países a exigir que implementen lo que han firmado en los foros internacionales, ¿no? Entonces, para nosotras que muchas veces estamos a veces también dudando si todavía es relevante seguir presionando a Unión Europea para actuar en protección a defensores y defensoras, también nos recordamos, pues, que estamos exigiendo que cumplan con acuerdos internacionales y que garanticemos que esos espacios que han sido bastante difíciles de conseguir, de que haya directrices, de que podamos solicitar, exigir, ¿no?, acciones que se mantengan, ¿no?, y que no los perdamos, aunque a veces no son de la manera que quisiéramos. Hay una serie, o sea, las directrices tienen como una partecita que reconoce la situación y el valor de los defensores y defensoras, pero luego hay otro apartado, que son como cinco cláusulas más operativas, que son quizás como la parte que nos cuentan un poco más qué es lo que podríamos solicitar. Y creo que es algo interesante recordar, porque muchas veces ya estamos haciendo eso, sobre todo con las embajadas de nuestros países, pero no necesariamente sabemos que pues también hay un documento que nos respalda, que eso es algunas de las tantas acciones que pueden tomar y también nos sirven cuando nos dicen que eso no lo hacen, ¿no? Entonces, entre esas hay como varias, como los pronunciamientos públicos, las visitas a terreno, reconocimientos, recibir a defensores y defensoras en sus embajadas, hablar sobre defensores y defensoras en sus reuniones con gobierno, no asegurar que se incluya la temática en todas las visitas oficiales de sus países a países terceros o también cuando vienen los presidentes o otros actores vienen de visita a sus países. Y creo que, no quiero entrar en todos los detalles de las directrices, igual están en internet, este año cumple, ahora en junio cumplen 15 años, creo que van a ver como varias actividades también alrededor de esto. Pero creo que una de las, creo que algunas cosas que pueden servirnos de recordar y pensando en la situación específica de defensores de tierra, territorio y medio ambiente, aparte de los asesinatos, que ya hablamos como bastante de esos temas también ayer, hay algunas, en términos de protección, hay algunas otras ataques o tipos de amenazas que están sufriendo, en el que acciones de la Unión Europea en los países o fuera han sido bastante útiles para minimizar, ¿no? Y creo que hay varios ejemplos que todavía se utilizan y creo que dos específicos. En el caso de criminalización, que sabemos que es como un masivo para defensores de tierra o territorio, la observación de juicios, el tener a integrantes de embajadas o a tener visitas internacionales, pronunciamientos desde los países, ¿no? Tanto las visiones diplomáticas como quienes están en Europa, si bien en muchos casos no han logrado hacer con que el caso necesariamente se saque, ¿no? O que se quite la demanda, sí imponer presión y sabemos en muchísimos casos en que la situación no se ponga peor, ¿no? O sea, en la criminalización y las detenciones, que no haya tortura en cárcel, durante los juicios, que haya un juicio más justo. Entonces, es tener en cuenta como que todavía están ahí estas posibilidades, ¿no? O sea, es una de las cosas que podemos seguirles exigiendo. Y no solo desde las embajadas, pero también desde los países. Y eso es parte un poco de lo que organizaciones como la nuestra y otras como brigadas de paz también y Protection International y otras. intentamos hacer desde Europa para mantener la presión, para que ese tipo de acciones no se dejen de tomar, ¿no? Y otro tiene que ver también con estigmatización y difamaciones. También es otro de los grandes retos o ataques, ¿no? A los que están sujetos, defensores y defensoras particularmente de derechos de las mujeres y derechos ambientales. Y creo que hay como varios ejemplos de buenas prácticas de lo que han estado haciendo algunas embajadas o incluso algunos parlamentarios en Europa que pueden ayudar a minimizar, ¿no? O por lo menos aquí en el juego de las difamaciones, estigmatizaciones y campañas de desprestigio, también haya voces que estén hablando positivamente del trabajo que realizan y de la importancia del trabajo que realizan. En un principio hablábamos únicamente de algún pronunciamiento público o de repente alguna foto, pero últimamente también y con lo que nos van contando desde ese terreno y les van contando desde ese terreno de lo que ha sido útil. También se han incluido otras cosas en videos como Michelle Forst. Ahora, ¿no? Entonces, enviando videos a eventos, reconociendo la labor, tweets. O sea, ahora hay como ahí todo un mundo de hacer como pronunciamientos en Twitter, en artículos de opinión y otros elementos. Entonces, pensar un poco más cómo podemos utilizar actores de estos países para contrarrestar un poco cuáles son los principales riesgos que están enfrentando, ¿no? Los retos, como siempre, son los... bueno, no son vinculantes y como siempre es siempre un problema o un tema, un reto grande, exigir o intentar sumar a países de la Unión Europea cuando, obviamente, cuando sus intereses políticos o económicos se ven afectados por los casos mismos que estamos intentando apoyar, ¿no? Entonces, eso sigue siendo la principal dificultad que tenemos. Entonces, claro, cuando ese país no se ve afectado, en el caso específico que estamos trabajando en cierto país, se suman con todo y cuando realmente son sus empresas o realmente sus intereses en ese país son diferentes, queda un poco más difícil. Otro reto grande, pero creo que no es solo de la Unión Europea, pero en general, creo que todas las que trabajamos en ese ámbito nos sentamos en varios momentos a debatir, es cómo hacer sentir la presión en lo local, ¿no? Entonces, de repente, para algunos casos es más obvio, es más fácil, pero luego cuando sí estamos hablando de este grupo específico de defensores y defensoras que están en otros contextos, que esa presión que vamos haciendo desde Europa, que llega al país, que llega al Estado, que llega a la comunidad, cómo haces que toda esa cadena siga y que realmente lo que estamos haciendo en Europa y la bulla y todo lo demás, o sea, sí resulta en mayor protección en terreno, ¿no? Sin nombrar como muchísimos casos, pero a veces, incluso cuando vamos a hablar en algunos países, nos dicen, ay, pero ese caso todo el mundo ya lo habla, está súper sonado, etcétera, etcétera, y cuando tú vas a visitarles en la comunidad, la realidad es totalmente diferente de todo lo que están haciendo por todos lados. Eso es tal vez, quizás el principal reto que tenemos cuando estamos dialogando con la Unión Europea, bueno, pero con cualquier país realmente, intentando conseguir acciones desde ahí. Yo no traje el PowerPoint, bueno, de hecho traje, pero se queda mi maleta, que es otro tema, la maleta que no llegó, pero hay un mecanismo y no sabía si era sobre eso que se refería el ministro en la mesa anterior, pero se llama Protect Defenders y es un mecanismo de, bueno, es un consorcio de dos organizaciones internacionales que han trabajado protección a defensores y defensoras o derechos humanos en general y que implementa lo que en algún momento fue una plataforma dentro de la Unión Europea, pero si confondo de la Unión Europea, implementa lo que se llama el mecanismo de protección, el mecanismo de la Unión Europea para protección a defensores y defensoras de derechos humanos. ProtectDefenders.eu es la página, ahorita les paso a quien les interese también, pero solo decir, ¿no?, trabaja en todo el mundo, o bueno, no trabaja en todo el mundo, puede recibir solicitudes de todo el mundo, de cualquier país y de cualquier perfil, de defensor o defensora, creo que eso es siempre importante mencionar, entre las organizaciones que, no me voy a acordar los 12 socios ahora mismo, pero somos Brigadas de Paz, la Red Desk, Urgente Action Fund, o Fondo de Acción Urgente, ILGA, la Federación Internacional de Derechos Humanos, la MST, entonces somos 12, ¿no?, que lo implementamos. Y una parte, o sea, creo que dos grandes partes de él que vale la pena mencionar, uno tiene que ver con los fondos de seguridad y de protección, y el otro que tiene que ver con la plataforma de reubicación temporal. La plataforma, a pesar de todas las críticas, y las mantendremos, ¿no?, sobre la reubicación temporal, como siendo el último recurso en la protección de defensores y defensoras, y de que realmente es muy complejo que estemos sosteniendo dentro del área de protección tanto todo el tema de reubicación, y menos todo el tema de prevención, que es lo que también se hablaba ayer, pero dentro de eso, una parte bastante positiva de esa plataforma es que nos ha abierto a muchos de nosotros la oportunidad de apoyar casos de manera un poco más a largo plazo, ¿no? O sea, como casi todos los otros espacios de apoyo, reubicación temporal, está hablando de tres meses, seis meses como mucho, cuando todas que trabajamos en este contexto específico, quizás en otros no, pero en este específico sabemos que en tres meses la amenaza no se va, ¿no? y en seis meses la amenaza no se va, y si no hacemos nada en un año tampoco se va, pero que la amenaza como urgente que hace con que alguien tome la decisión de que su último recurso es ya, ya me voy, difícilmente en tres meses la persona puede volver, y en tres meses tampoco va a servir en otro lugar, entonces siempre ha sido complejo, y creo que la, de esa plataforma y el consorcio nos dio la oportunidad, muchos de nosotros los que ya trabajamos particularmente ese tema y otros, de apoyar a defensores y defensoras a más largo plazo, incluso a defensores y defensoras que vienen a algunos de los programas que están en esta mesa y otros programas, ¿no?, que de repente tienen toda la estructura y no siempre tienen todos los recursos para recibir a defensores y defensoras en su espacio, ¿no? Creo que también nos dio la oportunidad de, eso también hizo con que apoyáramos más defensores y defensoras de tierra-territorio porque también nos da más recursos para apoyar a, si es toda la familia, toda la familia, si hay que dejar recursos en terreno porque esa persona, pues, no va a poder producir lo que producía y mantenía la familia o si hay como, o si hay otras formas de intentar hacer con que, quien tenga que reubicarse, entonces pueda reubicarse con un nuevo proyecto de vida en otro lugar, ¿no? Entonces también la plataforma de reubicación se ha utilizado para reubicarse permanentemente, digámoslo así, no solo la reubicación temporal y el regreso a la zona, a la zona de riesgo. Y otra parte, creo que, incluso dentro de eso, obvio, nos dio oportunidad entre esas 12 organizaciones y otras de tener un poco más de conversación entre nosotras, ¿no? Y de compartir un poco más cuáles han sido los retos para todo el trabajo de defensa de derechos humanos, de protección a defensores y defensoras. Y con el perfil también de que tenemos a organizaciones que están mucho más en terreno o hay organizaciones más en terreno, menos en terreno, más en Unión Europea, menos trabajando ciertos perfiles u otros, entonces eso también nos ha dado, aunque se nos ha obligado a sentarnos una cierta cantidad de veces al año para ver cómo vamos a seguir y eso obviamente nos permite construir en ese sentido. Por último, solo dejar el comentario que, bueno, entre las directrices de la Unión Europea hay varias, ¿no? O sea, como hay derecho a las mujeres, derecho a acceso a la información y otras, y la protección a defensores y defensoras, pero ahora mismo la Unión Europea está en proceso de aprobar la directriz, directrices de la Unión Europea sobre el derecho al agua. Entonces, claro, nosotras y particularmente Frontline con la gran mayoría de las que trabajamos, solo tenemos el mandato súper específico que trabajamos defensores y defensoras, ¿no? Y así como protección a defensores y defensoras y estamos menos en espacios, en todos los demás espacios. Sin embargo, en estos momentos en los que están debatiendo políticas o directrices o declaraciones o cosas que puedan apoyar o influenciar en el riesgo de con quienes trabajamos, nuestro rol normalmente, junto con otras organizaciones, es intentar empujar que en todo eso esté metido el tema de defensores y defensoras y de protección a defensores y defensoras, ¿no? Entonces, sí, que eso esté en todos lados. Y claro, en nuestro caso también, sí, y bueno, y a todas que estamos acá y si nos recordamos de los videos de ayer, desafortunadamente, todo el tema del derecho al agua y todo lo que, todo eso implica para la protección de las comunidades es probablemente el gran tema que estamos trabajando también ahora. entonces, lo que hemos estado empujando es, claro, que esté las consultas a defensores y defensoras, los mecanismos para, para, de reclamaciones, etcétera, pero, eso es una, y luego hay toda una parte que sí creemos y creo que eso, con eso termino un poco, pero para dejar la idea que es algo que sí se puede desde sociedad civil enviar insumos mientras todavía se está debatiendo e intentar entender con los países de la Unión Europea en sus países, cómo, o sea, cómo incidir para que elementos de esas, de esas directrices se cumplan y que, claro, y que podamos actuar antes de que, de que se llegue el riesgo, ¿no? Mientras están aprobando los proyectos, mientras están realizando las denuncias y cómo, de repente, esos países pueden servir de, no sé si de mediadores, pero de llevar un poco la, sí, o sea, de poder apoyar en que se den los espacios en los que las voces de defensores y defensoras sí se, sí se, se han representado, ¿no? En lo que se les puede haber afectado. Creo que eso. Le agradezco mucho a Ivy su intervención. Yo creo que, bueno, al menos para mí fue muy ilustrativa del trabajo que hace Frontline Defenders. Yo no lo conocía y sobre todo de la existencia de documentos como directrices en la Unión Europea que puedan ser de utilidad para la protección a nivel local. No sé de las defensoras y defensores que hay acá, quienes las conocían y quienes han hecho uso de esas directrices a las que ya se refirió de los mecanismos o de las vías que abren esas directrices para la protección de defensoras y defensores. Y nada más, me quedo con una inquietud que planteó Ivy y que la coloco simplemente porque creo que Sabina y Laura lo tocarán, que tiene que ver con esta reubicación temporal que prevén estos programas cuando una de las ideas que ha estado de manera transversal en este seminario es que las causas a las que obedecen la situación en la que se encuentran defensoras y defensores en América al menos son causas estructurales. Si esto es así, ¿cómo podemos pensar que en tres o seis meses esas causas son revertidas a nivel nacional y el retorno de las y los defensores está, ¿cómo decirlo?, su seguridad está garantizada. No sé cómo lo han manejado ya en la aplicación de los programas de reubicación temporal, pero bueno, lo coloco simplemente por si tuvieran algunas ideas nuestras expertas que a continuación harán uso de la voz respecto de esto. Bueno, cedo ahora el uso de la palabra a Sabina Push. Bienvenida. Gracias. Y gracias nuevamente al público por estar aquí. Realmente un gusto poder participar en este seminario, especialmente aquí. Y un gusto estar aquí también. Es un gusto y eso a pesar de la dureza de todas las cuestiones que estamos abordando entre ayer y hoy. Pero a medio de tanta dureza también pues han salido muchas experiencias positivas, estrategias, reflexiones que ya están muy avanzadas y yo creo que con eso también nos iremos todos con más herramientas. Da un poco de vértigo hablar en esta mesa después del alto nivel que ha habido de los ponentes que nos han precedido ayer y esta mañana. Da vértigo hablar después de TV porque Frontline Defenders es una organización por la que tenemos mucho aprecio y que siempre tomamos como referente. Entonces, voy a explicar nuestra pequeña parcela de trabajo pero bueno, desde la distancia, respetando estas distancias. Me presenté ayer, lo hago brevemente, yo vengo en representación del ISIP, Instituto Catalán Internacional para la Paz. Es una institución creada por el Parlamento de Cataluña con el objetivo de fomentar desde las instituciones públicas la cultura de paz en Cataluña pero también en otras partes del mundo a través de programas de investigación, de difusión, de formación, transferencia de conocimientos y trabajamos y prestamos servicio tanto a administraciones públicas como a la academia y entidades de la sociedad civil. Entonces, si bien no trabajamos, no tenemos un programa específico nosotros, el ISIP de acogida o protección de defensoras y defensores de derechos humanos pero sí que son un colectivo un gran aliado en nuestras acciones y trabajamos mucho con activistas y defensores. Lo que sí que también tenemos es una gran relación, una relación muy cercana con otras instituciones públicas y ONGs que han impulsado y dan vida a este tipo de programas y por nuestra cercanía a ellas y nuestra participación activa en alguno de esos programas pues se nos ha pedido si podíamos venir a presentar pues algunas de las iniciativas que se llevan a cabo en Cataluña y en España para dar apoyo a defensoras y defensores amenazados que tienen la necesidad temporal de salir de su país. En España varias comunidades autónomas han desarrollado un puesto en marcha este tipo de programas. En Asturias hay un programa de acogida se centra o se ha venido centrando especialmente en defensoras y defensores que vienen de Colombia en el País Vasco pero tendremos un vídeo con detalles y una presentación directa entonces no comento nada más pero es uno de los grandes referentes en España. Luego en la Comunidad de Madrid muy recientemente ha empezado a operar un programa ese creo que es muy muy temporal es de tres meses por ahora. Luego en Valencia está a punto de empezar a operar otro programa sabéis que es un interés que va creciendo y en Cataluña tenemos otro desde hace tres años y como bueno es el del que más hablaré. Todos estos programas parten más o menos de la misma filosofía y tienen un funcionamiento bastante parecido. Son programas impulsados desde las administraciones públicas pero que necesitan y cuentan con la imprescindible colaboración de una o más ONGs. Son programas temporales dirigidos a personas con intención en principio en intención de volver aunque el retorno pues siempre se estudia y hay una estrategia de seguimiento en el retorno. No son programas de emergencia estos autonómicos no son programas de emergencia no están pensados para personas con riesgo inminente que necesitan salir ya de su país básicamente porque no tenemos los mecanismos de bueno una palabra que no me gusta de extracción no tenemos esto de extracción urgente. son programas pensados más bien desde la necesidad de retirarse temporalmente de la primera línea de pasar un tiempo de respiro de descanso sobre todo mental de alejarse de situaciones de alta tensión y de hecho son programas que incluyen un acompañamiento psicosocial pero no me voy a extender yo creo que Laura igual de esto también hablará y de lo que voy a decir ahora también son las personas que están acogidas en estos programas se les ofrece la posibilidad de seguir estudios de estudiar de seguir trabajando desde la distancia o de aprovechar su estancia en Europa para dar visibilidad a sus luchas la situación de sus colectivos y comunidades a participar también en acciones de incidencia política establecer contactos dar charlas conferencias entrevistas con medios pero siempre como una opción nunca es una obligación y en ese sentido siempre se respeta o se intenta respetar el ritmo las necesidades y expectativas de la persona acogida y como decía el programa no puede funcionar sin el acompañamiento día a día de una entidad social local vale y eso así ya entraría en tu en tu terreno no me extiendo esos programas lo habéis mencionado y las personas que trabajan trabajamos en ellos somos muy conscientes de los límites que tienen porque con esos programas bueno aparte de no del tipo de personas que podemos acoger sabemos que se cubre una parte muy 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 pequeña de las necesidades reales de protección siguen siendo además medidas individuales aunque eso sí algunos de esos programas y el de Cataluña a partir de este año se puede hacer también incluyen la posibilidad de viajar y estar en con la familia y eso lo vemos como muy importante logísticamente esos dos primeros años no se pudo hacer pero este año sí en Cataluña al menos nos vamos a lanzar en en esto como os comentaba por sus semejanzas y no voy a entrar en cada uno de los programas me voy a a centrar en el en el de Cataluña pero explicando el programa catalán vais a tener una idea de cómo de cómo se opera y de lo que hay detrás y las expectativas y no expectativas que se pueden tener el programa catalán como los otros es importante entender que se inscribe en una estrategia más global de solidaridad apoyo y visibilización a las personas y colectivos que promueven los derechos humanos en contextos bien complicados entonces una pata de esta política es la acogida temporal pero es solo una pata la acogida temporal en Cataluña solo un momento se trabaja mucho en el fortalecimiento de las organizaciones de apoyo a las propias estrategias de protección incidencia y sensibilización también se da apoyo en la medida que se puede en la incidencia política internacional y van acompañados siempre de una parte que para nosotros es muy importante de educación de sensibilización de la propia ciudadanía en este caso catalana lo que comentabas antes de conocer las causas estructurales bueno pues sobre todo nuestros jóvenes pues tienen la oportunidad de encontrarse con defensoras defensores pero no con la idea de encontrarse con héroes sino que entiendan unos contextos complicados que insistimos lo dije ayer lo local y lo global están íntimamente relacionados que sepan que entiendan que lo que puede pasar a un defensor del medio ambiente en México puede tener que ver con el tipo de consumo y opciones de vida que tenemos en otros países esta parte de reflexión también en nuestras comunidades es muy importante ese programa en Cataluña se crea en 2014 a instancia del Parlamento de Cataluña debo decir que unos años atrás ya habíamos tenido una experiencia que fue muy positiva lamentablemente llegó una crisis económica y fue de los recortes que hubo pero bueno siempre con el rumrum ese hay que retomar esta iniciativa quien se encarga del programa catalán de acogida de defensores y defensoras es la agencia catalana de cooperación al desarrollo es quien lidera el proyecto con la participación de otras por ejemplo de la Secretaría de Igualdad Migraciones y Ciudadanía se intenta también implicar a otras partes de la administración de la Generalitat que no necesariamente está en contacto con defensoras y defensores luego la Comisión catalana de ayuda al refugiado que es una ONG es quien gestiona el programa como entidad colaboradora también colabora en este caso el Ayuntamiento de San Cugat del Vallés ofreciendo alojamiento pero esas colaboraciones pueden cambiar de año en año y sobre todo pues lo que es importante es el acompañamiento de una entidad local catalana a las personas acogidas ¿cómo funciona? pues la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo anualmente publica una convocatoria dirigida a las ONGs catalanas con sede en Cataluña que pueden presentar propuestas de candidatos y candidatas estas ONGs no solo tienen que presentar un currículum y tal sino que luego se deben comprometer a participar muy activamente en todo el proceso de acogida pero también después en el retorno y acompañamiento el programa catalán acoge a tres defensoras defensores cada año por un periodo por ahora de seis meses pero sí que es verdad que si hay una necesidad que si la persona por lo que sea no puede volver a su país pues hacen las gestiones necesarias para poder alargarlo un poquito más ¿no? pero bueno la idea es que quien viene ya sabe que es una cosa temporal ¿no? la idea tampoco es sacar a defensores de los lugares donde son más necesitados ¿no? como os comentaba también hasta ahora eran acogidas individuales este año nos vamos a enfrentar al reto de acoger a familias enteras ¿no? y acompañamientos decía son programas que contemplan acompañamiento psicosocial una agenda formativa una agenda de sensibilización incidencia creo que Laura lo abordará si quería comentaros que justo la semana pasada se abrió la convocatoria de este año ¿no? y esta convocatoria estará abierta hasta el 30 de abril os lo digo porque si tenéis conocimiento de algún defensor defensora con el que estéis trabajando a quien podría ser beneficioso participar de un programa como este sabiendo pues sus virtudes también sus límites ahora sería el momento de contactar con alguna ONG catalana con alguna contraparte que tengáis allí para proponer a personas y perfiles y bueno explicar pues un poco las necesidades si no tenéis algún contacto en Cataluña pues me ofrezco en algún momento pues hablamos y vemos que enlaces se pueden hacer eso sería el programa catalán explicado así como muy rápidamente porque también quería aprovechar el tiempo me queda algo vale vale estupendo porque hay otras iniciativas que creo que son que son dignas de ser conocidas una de ellas es un programa que ha impulsado el ayuntamiento de Barcelona y es específico para periodistas amenazados amenazadas en México y también es una una acogida temporal con la misma filosofía que del que del que se ha hablado pero específicamente para periodistas y eso se hace con el acompañamiento de la taula catalana por la paz y los derechos humanos en México que es una ONG que se creó hace poco en Cataluña para dar a conocer sensibilizar la opinión pública catalana y dar apoyo en lo que le haga falta para la mejora de los derechos humanos la seguridad y la paz en este país he hablado de los programas así con pata oficial de administraciones públicas pero también hay algunas ONGs en España que están ofreciendo espacios de acogida y protección quizás el más relevante sea el de la sección española de amnistía internacional no sé si hay muchas otras secciones que tienen este tipo de programas por lo tanto no sé si lo conocéis amnistía internacional si tiene ese programa de acogida también temporal pero más largo puede ir hasta un año y en este caso si son de defensoras y defensores en alto riesgo esas personas pueden venir con la familia son acogidos por la estructura profesional de amnistía internacional en España pero también los grupos locales de voluntarios de amnistía son quienes hacen el acompañamiento más personal de estas personas y procuran pues que encontrar un alojamiento adecuado escuela para los niños que se integren en la ciudad en el barrio que no estén solos durante este periodo y también pues aseguran a través también de profesionales pues un seguimiento psicosocial también el programa el programa de amnistía contempla tiene mucha presta mucha atención a todo lo que es el seguimiento en el retorno pensar bien el retorno luego hay otras ONGs que igual son programas o proyectos más puntuales está el PEN Catalá que es una ONG de defensa de la libertad de expresión que regularmente acoge a escritores y a periodistas amenazados reporteros sin fronteras también me consta que ha acogido a personas en riesgo Defendred también el compañero Víctor más tarde también nos contará este bonito proyecto que tienen en las cercanías de Madrid y eso sería los programas a una visión general de estos programas hay otro que creo aprovechar este espacio para darlos a conocer que no es de acogida pero que sí es un espacio importante y potente de dar a conocer la labor y la importancia del trabajo de las y defensoras de los derechos humanos se llama ciudades defensoras de los derechos humanos no es un proyecto de acogida es un proyecto que nace de la voluntad de Samboy de Lugragat que es un pequeño municipio al lado de Barcelona muy implicado en la defensa de los derechos humanos en la solidaridad internacional que veía como pues de vez en cuando para explicar a nuestros conciudadanos que pasa en el mundo dar a conocer la situación de los derechos humanos pues invitamos a activistas de otras partes del mundo a contarnos sus luchas sus dificultades etcétera pero siempre eran invitaciones así como puntuales entonces este ayuntamiento habló con ayuntamientos también de alrededor de Barcelona comprometidos con las mismas causas es decir ¿por qué no vamos a invitar a defensores pero lo hacemos juntos y hacemos que convivan durante un tiempo corto pero intenso en Cataluña y hagan un circuito de conferencias charlas entrevistas con instituciones públicas con autoridades con medios de comunicación mucha actividad con jóvenes en nuestros institutos y entonces la cosa cuajo hace como unos ocho años que funciona y eso pues cada mes de octubre tenemos la visita de unos ocho nueve diez según los recursos económicos que conseguimos defensores de distintas partes del mundo la distribución geográfica es muy importante y distintas luchas para ellos es para ellos y ellas es como un respiro durante quince días pues salen un poco de su contexto habitual nos comentan siempre luego en la evaluación de la iniciativa pues que eso les sienta bien pero no son vacaciones suelen ser programas muy intensos con muchas actividades otra cosa que valoran los participantes de este programa es la posibilidad de convivir de conocer otras luchas pues una defensora mexicana pues está quince días con otra de Pakistán y hay cosas muy distintas pero hay cosas que las unen y de ahí pues también han surgido experiencias de intercambios de experiencias muy positivos también es un programa pues cuando están aquí son quince días intensos en los cuales se crean relaciones con los municipios que visitan con los otros defensores con las entidades que participamos en esto y eso hace que luego cuando vuelven a sus comunidades a sus sitios de trabajo si algún día tienen dificultades pues fácilmente pues ya de golpe hay quince municipios catalanes el Parlamento de Cataluña los medios de comunicación los institutos donde han estado que oyen la alerta que están pendientes de su caso con eso este programa ya termino de verdad os quería comentar que quien viene quien participa quienes son los defensores que participan en ciudades defensoras de los derechos humanos pues cada año las entidades instituciones que damos acompañamiento a este proyecto los quince municipios que participan en él tenemos reuniones de bueno pues según los contactos que hemos establecido durante el año las contrapartes experiencias pues que de las que hemos oído hablar pues identificamos a personas a las que les proponemos participar os lo digo porque si vosotros que trabajáis directamente o sois defensoras y defensores de derechos humanos pensáis que hay alguna persona a vosotros mismos pues le interesaría participar en algún año en este en ese proyecto pues también nos intercambiamos contactos pues os tenemos en cuenta y os proponemos en estas reuniones es todo muy cooperativo colaborativo y todo se habla mucho en asamblea pues os podemos proponer yo creo que es una experiencia positiva me he dejado muchas cosas pero igual hay tiempo para el debate muchas gracias gracias muchas gracias a Sabina por su intervención yo creo que nos das un panorama muy rico de tanto programas que hay en Cataluña relacionados con protección de defensoras y defensores como programas o organizaciones adicionalmente que existen y que están dando apoyo en España para este grupo y también periodistas yo no tenía conocimiento de muchos de ellos así que para mí ha sido enriquecedora la intervención de Sabina muchas gracias siguiendo con el programa ahora vamos a tener a Leire Laza Fernández de Sear Euskadi hablando del programa vasco de protección a defensoras y defensores de derechos humanos cuáles son sus retos y aprendizajes a través de un video lo pueden correr por favor buenas tardes a todas y a todos en primer lugar queremos agradecer a las instituciones organizadoras de este seminario especialmente a Susana Borràs de la Universidad de Míri de Vigil por invitarnos a participar en este espacio sentimos mucho no poder estar acompañándonos allá acompañándonos allá con todas vosotras pero bueno confiamos en que vamos a tener otros espacios para poder seguir compartiendo y construyendo colectivamente estrategias de protección para las personas defensoras en situación de riesgo en primer lugar también queríamos saludar la temática del seminario porque bueno por la situación global y por la experiencia que tenemos de trabajo en protección a personas defensoras las organizaciones colectivas y comunidades que trabajan en defensa de la tierra del territorio y de los bienes comunes son las más vulnerables hoy en día porque están enfrentando la implementación de un modelo capitalista que se basa en el despojo territorial y la violencia y la violencia sistemática de los derechos humanos como ya se ha dicho mi nombre es Teire Laza Fernández yo hago parte del equipo en ciencia y participación social de CEAR Euskadi la comisión de ayuda a las personas refugiadas en Euskadi somos una organización de derechos humanos que trabajamos defendiendo los derechos humanos de las personas refugiadas desplazadas apátridas inmigrantes en riesgo de exclusión trabajamos en la defensa del derecho al asilo como mecanismo de protección internacional y ante las crecientes amenazas situación de persecución y hostigamientos que están viviendo las personas defensoras de derechos humanos en muchas regiones y países del mundo y además ante el aumento de las crecientes dificultades para acceder al procedimiento de protección internacional en la Unión Europea y especialmente en el Estado Español empezamos hace muchos años a pensar en desarrollar herramientas específicas de protección para estas personas y así de manera complementaria al trabajo que venimos desarrollando en defensa del derecho de asilo como mecanismo de protección internacional para las personas que se ven forzadas a desplazarse de manera permanente trabajamos en la implementación de programas de protección temporal y decidimos apostar por este tipo de programas porque entendemos que constituyen herramientas de apoyo y solidaridad internacional que contribuyen por un lado a proteger la vida de las personas defensoras en situación de riesgo y de sus comunidades y por otro porque evitan el desplazamiento forzado permanente de manera que permiten o contribuyen a sostener los procesos de defensa de derechos humanos en origen así el programa vasco de protección de defensores y defensoras de derechos humanos nace en el 2011 como una herramienta de solidaridad política pretendemos contribuir a proteger el trabajo que diferentes colectivos y organizaciones están desarrollando en diferentes países del mundo principalmente en América Latina el programa tiene un carácter preventivo es decir no da respuesta a personas que tienen situaciones de riesgo o amenaza grave sino más bien a personas que se encuentran a un nivel de riesgo medio el trabajo durante el periodo de acogida las personas defensoras que hacen parte del programa de protección en ese tiempo de acogida de unos 5 o 6 meses en Euskadi en el País Vasco se desarrolla desde un enfoque feminista y un enfoque psicosocial y articulamos la inciencia política el cuidado y el fortalecimiento organizacional y esto lo hacemos a través de dos objetivos principales por un lado proporcionando un espacio de descanso y de cuidado para las personas defensoras por el trabajo que venimos desarrollando estos años vemos que es fundamental atender los cuerpos de las personas en situación de riesgo por un lado por el impacto directo sobre los cuerpos que tienen la violencia política la represión política y también por la somatización que supone para ellas vivir en contextos de amenaza y hostigamiento permanentes por tanto fortalecerse recuperarse tener espacios para escuchar el cuerpo y escucharse una misma tener espacios de acompañamiento terapéutico de atención médica es para nosotras fundamental y es una estrategia política para el fortalecimiento individual y colectivo y por otro lado el programa también pretende contribuir a facilitar espacios de encuentro reuniones conferencias que permitan fortalecer y ampliar las redes internacionales de apoyo con las que cuentan estas personas y sus organizaciones porque estas redes finalmente actúan en la práctica como mecanismos de protección ya que diferentes organizaciones de derechos humanos y instituciones quedamos vigilantes y atentas tras el retorno de estas personas defensoras a su situación en sus países de origen y cada una desde nuestros diferentes ámbitos de actuación podemos poner en marcha diferentes acciones en el caso de que se den nuevas situaciones de amenaza o persecución el programa es una herramienta viva en permanente revisión porque para nosotros la protección de personas defensoras de derechos humanos es un ejercicio de responsabilidad política y constituye por tanto un reto permanente gracias a la articulación principalmente con personas en situación de riesgo de sus comunidades y organizaciones con otras organizaciones que también trabajan en protección en el Estado español y en la Unión Europea y en otros países también de América Latina y a las diferentes investigaciones que hemos realizado en Ciudad Euskade principalmente dirigidas identificar cuáles son esas necesidades que tienen las personas defensoras intentando adaptar las estrategias que desde Europa ponemos en marcha a sus necesidades reales señalamos algunos retos y aprendizajes por un lado respecto a los aprendizajes en este caminar ya de nueve años desarrollando este programa de protección para nosotros es fundamental tener una visión integral de la protección desde el programa vasco entendemos la protección como el conjunto de acciones y estrategias que las diferentes organizaciones de derechos humanos instituciones organismos ponemos en marcha para asegurar los espacios de vida y de trabajo y además entendemos la protección no solamente como la ausencia amenaza sino como el bienestar de las personas de los colectivos y de las comunidades por tanto para nosotros esta visión integral de la protección consta de cuatro elementos y esta es una visión que nosotras aprendemos de las compañeras del colectivo ANSUR con las que venimos trabajando desde el inicio del programa y ella representa la protección simbólicamente como una mesa de cuatro patas de manera que si uno de los elementos una de esas patas es más corta que el resto pues la mesa se tambalea y por lo tanto la protección no es tan eficaz por tanto la protección entendemos que estaría constituida por un lado por el fortalecimiento organizacional y aquí nos referimos a todos los elementos internos que existen en las organizaciones y que nos hacen ganar en seguridad institucional es decir si tenemos espacios internos para la toma de decisiones y como se toman esas decisiones si son de alguna manera compartidas a nivel interno si tenemos metodologías para elaborar análisis de contexto para definir cuáles son nuestras medidas de seguridad si promovemos liderazgos colectivos y no solamente ni no tan individualizados otro de los elementos serían las relaciones es decir las redes las alianzas los espacios de articulación con los que cuentan las organizaciones tanto a nivel nacional como internacional así como los espacios de interlocución a nivel de incidencia política con instituciones públicas las medidas de seguridad es decir todas las prácticas más o menos cotidianas que nos hacen ganar en seguridad pues el adecuado manejo de la información los protocolos de actuación los planes de emergencia la seguridad en las propias oficinas y finalmente los aspectos psicosociales que es aquello que nos hace ganar en bienestar es decir si las organizaciones contamos con formas de afrontamiento de la violencia con mecanismos internos para expresar las emociones con mecanismos internos para el manejo del miedo etcétera otro de nuestros aprendizajes fundamentales es la importancia del enfoque feminista ya he comentado la importancia de atender a los cuerpos de las personas defensoras por el impacto de la violencia porque entendemos que lo personal es político y es fundamental para el bienestar y para la protección individual colectiva y es el enfoque feminista que también tiene que ver con cómo nos relacionamos cómo se establecen esas relaciones en el trabajo cotidiano que desarrollamos las organizaciones y finalmente también como uno de los aprendizajes fundamentales es el trabajo en red la articulación entre diferentes agentes de organizaciones como de instituciones públicas con competencias y diferentes espacios de actuación que además son diferentes pero también son complementarios contribuyen a aumentar y fortalecer las redes de protección de las personas defensoras y sus organizaciones como programa vasco mantenemos una articulación estable con diferentes organizaciones de derechos humanos con instituciones públicas y con los programas de protección que existen en el Estado español también tenemos comunicación con el Protect Defenders que es el mecanismo que tiene la Unión Europea en la protección de personas defensoras y finalmente como CEARUSCAI también participamos en otras redes de solidaridad política porque entendemos que los programas de protección son herramientas pero que deben ir de alguna manera de la mano de otras estrategias de incidencia política que nos permitan trabajar sobre esas causas estructurales que están generando el desplazamiento y las violencias que viven las personas defensoras en muchas regiones del mundo y en cuanto a retos queríamos destacar unos cuantos por un lado la necesidad del fortalecimiento organizacional en origen vemos con preocupación como en muchas ocasiones el fortalecimiento de programas de protección y de reubicación que entendemos que es fundamental porque para nosotras contribuyen a garantizar la vida de muchas personas pero en muchas ocasiones no van acompañados de estrategias de fortalecimiento en origen y es el espacio de origen las colectivos en origen son el primer espacio de protección por tanto fortalecer los programas de reubicación es importante pero estas estrategias no deben ir en detrimento del debilitamiento de otras estrategias de protección que se dan en los propios territorios por otro lado otro reto es promover una visión colectiva de la defensa de los derechos humanos y de la protección las necesidades de protección de las personas defensoras no son individuales sino que incluyen también a sus familias a sus colectivos y a sus comunidades y si bien muchas veces las amenazas son ataques directos tienen como objetivo paralizar en la mayoría de los casos el trabajo en defensa de los derechos humanos que está haciendo la organización o la comunidad e intentan romper el tejido social por lo tanto nosotras desde el programa vasco establecemos un diálogo entre esa parte individual y colectiva el acogimiento es individual la acogida de personas defensoras es individual pero acosamos a personas que hacen parte de organizaciones y colectivos porque pretendemos contribuir a esa protección que vaya más allá de la protección individual y que se pueda extender a la comunidad y colectivo del que hace parte la persona defensora que es acogida en Euskal además porque entendemos que individualizar las luchas las debilita y vemos con preocupación como en Europa se da en muchas ocasiones una tendencia a esto a generar héroes o heroines que por sus propias capacidades individuales se convierten en referentes de luchas que finalmente son colectivas y que se están invisibilizando esa colectividad y esa capacidad que tiene el colectivo para transformar para la transformación social y además porque individualizar esas luchas debilita y pone en riesgo en mayor riesgo a las personas defensoras por tanto nosotras para nosotras es fundamental apoyar la promoción de liderazgos colectivos y no tanto de liderazgos tan individualizados en el contexto global otro de los retos a los que nos enfrentamos y que desde el programa básico y desde el Euskal miramos con preocupación es la situación de criminalización que hoy en día están viviendo las personas defensoras ya sea a través de discursos en los medios de comunicación discursos políticos o poniendo en marcha procesos judiciales en su contra y estas situaciones limitan gravemente la acción de los programas de protección sobre todo cuando nos encontramos con personas defensoras que tienen procesos judiciales abiertos en su contra por tanto otro de los retos es como respuesta a esta situación que define a las personas defensoras como contrarias al desarrollo terroristas o delincuentes generados contra narrativas que desde la comunidad internacional apoyen la labor de las personas defensoras legitimen el accionar en defensa de los derechos humanos de las comunidades y de los colectivos como pilar fundamental para el bien común y para la construcción de un mundo más justo y sostenible y finalmente volvemos a abordar el enfoque feminista ya para terminar como un aprendizaje como también entendemos un reto permanente para todas y para todos que nos interpela a poner el cuidado siempre en el centro de nuestra acción política muchas gracias pues aunque Leire no esté le agradezco desde acá su intervención yo creo que también fue muy ilustrativa de otro programa que existe en este caso en Euskadi para la protección de defensoras y defensores y pues gracias Leire y finalmente se da el uso de la palabra a Laura Lorenzi adelante bienvenida pues en primer lugar me quiero sumar a los agradecimientos a Antoni Pigrau a Susana Borràs a todo su equipo al Instituto Catalán Internacional Perla Pau y a la UNAM por este espacio por un lado por la relevancia de la temática que se ha elegido que pone en primer lugar en un lugar de evidencia la importantísima labor de las personas defensoras pero también por todo el esfuerzo organizativo que implica organizar un evento como esto que reúne personas de diferentes países y nos permite tener este espacio para dialogar para conversar intercambiar experiencias y ojalá construir caminos conjuntos para seguir trabajando en esta dirección también también nos quiero agradecer en nombre de todo el equipo de International Action for Peace por este espacio por la invitación y por poder compartir algunos de los aprendizajes que hemos venido teniendo durante nuestro trabajo quisiera hablar aprovechar este espacio para hablar de tres temas en primer lugar quisiera pues muy brevemente explicar el trabajo de nuestra organización y en segundo lugar socializar algunos de los aprendizajes que nosotros hemos tenido en nuestro trabajo sobre todo en el tema de acogida de personas defensoras y en tercer lugar concluiré con algunas breves propuestas de accionar en primer lugar comentar que International Action for Peace es una organización que realiza acompañamiento internacional en terreno a organizaciones y procesos organizativos especialmente radicados en Colombia nosotros solamente trabajamos en Colombia y el acompañamiento internacional como ayer ya lo explicaba la compañera de Peace Brigades International que de hecho es la organización pionera en este en este ámbito de trabajo es un mecanismo de prevención y de protección para los procesos organizativos y para las personas defensoras el acompañamiento internacional se basa en la disuasión desafortunadamente muchas veces tiene más valor la presencia de personas internacionales en los territorios y previenen más la presencia de personas internacionales que la propia labor de las personas defensoras es una tristeza es una injusticia pero digamos que nosotros nosotros de alguna manera queremos darle la vuelta o sea transformar esta injusticia en un potencial de protección de ninguna manera nos queremos sustituir a los procesos locales a los procesos autóctonos de protección y de prevención que son muy fuertes son muchísimos sino complementarlos de hecho planteamos nuestra labor como un acompañamiento justamente al fortalecimiento organizativo colectivo de las comunidades locales y todo nuestro trabajo siempre se realiza a petición de las organizaciones acompañadas en ningún momento imponemos nuestra presencia todo lo contrario como ya se ha dicho en este espacio las luchas de las organizaciones que nosotros acompañamos son luchas globales son luchas perdón locales que tienen implicaciones globales como ya lo hemos podido comentar y los ataques a las personas defensoras suelen ser el síntoma de una enfermedad que es mucho más grande que es probablemente el sistema capitalista por lo tanto tenemos que buscar las maneras de revertir de atacar las causas que digamos generan estos ataques sino limitarnos a poner un parchecito a través de la protección y la prevención a las personas defensoras en Cataluña este trabajo de protección se complementa con la educación y la sensibilización a la ciudadanía local de hecho pues todo nuestro trabajo tiene sentido si también implicamos a las personas si implicamos a las administraciones y el trabajo de incidencia política lo realizamos principalmente a través de una red que se ha construido si vale en Cataluña se ha creado ya estaba comentando esta red Aula Catalana por los Derechos Humanos y la Paz en Colombia a través de la cual más de 20 organizaciones y administraciones públicas reúnen sus esfuerzos para generar presión y para generar políticas que puedan digamos ir en favor de la protección de las personas defensoras Por otro lado hemos podido ver en las intervenciones anteriores y no me repetiré en este sentido cómo existen programas de acogida que fomentan esta labor Por otro lado también lo que nos falta seguramente es trabajar hacia la coherencia de las políticas de los gobiernos porque como ya vimos en muchísimos casos los mismos gobiernos que acogen y que tienen políticas de protección son los mismos que apoyan luego las empresas o incluso los estados que generan las violaciones por lo tanto tenemos un reto aquí por delante Pero bueno quiero retomar también un poco el optimismo que estábamos comentando ayer y ver y también poner sobre la mesa de que poder estar aquí hoy o sea tener espacios como este que nos permitan trabajar y avanzar hacia la construcción de espacios que puedan abordar las causas estructurales es un gran logro y es un logro que la temática de la protección de personas defensoras haya venido cogiendo durante los últimos años unos espacios que anteriormente no tenía Volviendo pues pasando digamos un poco a los aprendizajes que nosotros hemos tenido en nuestra labor quisiera resaltar sobre todo la implicación del papel de la ciudadanía global ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en nuestra experiencia es importantísimo destacar como haya mucha voluntad de implicación por parte de las personas hemos encontrado en Cataluña y en todo el Estado español y en otras partes de Europa personas que tienen ganas de implicarse de manera directa en la protección de personas defensoras de ir a terreno de estar en primera línea de hecho nuestra experiencia como organización pequeña local que trabaja en un solo país de América Latina es que en más o menos ocho años hemos podido formar a 150 personas de diferentes países de las cuales la mitad han acabado yendo durante un año a Colombia para estar al lado de las luchas de las organizaciones sociales y de las personas defensoras también quiero también quiero resaltar que el 80% de estas personas son mujeres y jóvenes y que también todo ese trabajo es un trabajo de carácter voluntario no es un trabajo de tipo remunerado con lo cual demuestra un real interés también en el apoyo de las de la labor que se realiza en terreno en este sentido pensamos que una de las grandes ganancias es constatar que la solidaridad internacional sigue activa la internacionalidad sigue vigente y hemos visto también como realizar acompañamiento en terreno es una experiencia pedagógica profundamente transformadora estamos hablando de personas que las personas voluntarias que van a realizar acompañamiento internacional en muchísimos casos nunca habían tenido la oportunidad de implicarse de manera directa en procesos colectivos por primera vez experimentan la potencia la fuerza de la organización comunitaria por primera vez están al lado tienen un papel activo a través de la protección internacional en estas luchas globales por lo tanto vuelven con un aprendizaje con un nivel de transformación que es grandísimo en ese sentido cuando hablamos de cooperación creemos nosotros que ese es un ejemplo de cooperación real porque no hay todo el mundo gana o sea cada quien se recibe algo importante a partir de esta experiencia y también poder experimentar poder vivir en carne propia la potencia de los procesos organizativos es un antídoto muy fuerte contra el individualismo imperante en nuestras sociedades y también nos ayuda a construir barreras en contra del autoritarismo en contra del populismo reaccionario que desafortunadamente está dilagando en el mundo y al cual Europa para nada es ajena por otro lado un elemento interesante es también la internacionalización de las luchas a través de la implicación de estas personas a su vuelta uy me falta un montón voy resumiendo entonces o sea la implicación de estas personas a su vuelta porque porque las personas voluntarias se siguen implicando en las acciones de incidencia en las acciones de visibilización que se llevan a cabo de hecho el trabajo de IAP se centra básicamente la apuesta de IAP es básicamente en el acompañamiento en terreno de los procesos organizativos pero también en casos de emergencia sí que hemos acogido a personas defensoras a través del programa catalán de acogida acogimos a un defensor el año pasado probablemente iremos postulando a otra persona en la edición que se acaba de abrir y ha sido una experiencia extremadamente positiva por un lado por la persona defensora y ligándolo digamos a lo que venía comentando también del potencial que se genera a partir de las personas voluntarias uno de los elementos que seguramente queremos destacar como fundamental en el éxito de la experiencia es el papel que han jugado estas personas voluntarias ¿por qué? porque han creado una red han estado al lado de esta persona del defensor acogido han estado implicadas en su día a día pero sobre todo han tenido espacios mutuos para hablar para relacionarse el defensor ha tenido quien le entendía su país su idiosincrasia al revés ha tenido con quien poderse expresar y por otro lado también las personas que habían realizado acompañamiento internacional lo que han podido hacer es digamos resignificar su experiencia a partir de la acogida de esta persona defensora ¿por qué? porque irse un año y tener esta transformación tan grande que he comentado implica pues esto unos cambios que no son fáciles de gestionar a la vuelta porque encontramos a la vuelta un entorno que quizás no entiende del todo todo lo que hemos hecho no podemos explicar nuestra experiencia por lo tanto ha habido efectos positivos en la relación entre defensores y personas voluntarias muy potentes la tercera cosa que quiero mencionar como algo fundamental en nuestra experiencia es la importancia de las alianzas estratégicas por un lado lo que veníamos comentando lo que venían comentando algunas compañeras anteriormente con los medios de comunicación nosotros pensamos que es fundamental construir un relato que positivice la experiencia de las personas defensoras quiero mencionar muy brevemente dos experiencias una es la del proyecto del periódico británico The Guardian que se llama The Defenders es un proyecto periodístico que lleva un año existiendo y que explica la historia de nueve personas defensoras de varios países entre ellos México también entonces nos ayuda a construir este relato nuevo este relato donde muchas personas puedan entender las causas que están a la raíz de la persecución obviamente se tienen que generar alianzas con medios que huyen de la victimización o que hagan un periodismo de soluciones que aborden el contexto y las causas de las violaciones por otro lado quiero resaltar también la importancia de las alianzas con el mundo académico de hecho nos complace especialmente que este espacio haya sido convocado por parte de universidades porque entendemos que las universidades tienen un potencial enorme en el ámbito de la protección de personas defensoras en concreto en tres en tres líneas de trabajo la primera es la investigación donde prácticamente es muy escasa la investigación sobre la protección de personas defensoras hay un mundo ahí por hacer hay un mundo por 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 descubrir y se quiere se tiene que fomentar el segundo es la implicación del alumnado en las labores propias de las personas defensoras y la tercera es un papel incluso activo en la acogida de personas defensoras en ese sentido quisiera resaltar la experiencia de la universidad de York en el Reino Unido que a través del centro aplicado de derechos humanos realiza trabajo en estos tres ámbitos con una experiencia positiva a tener en cuenta concluyo brevemente con tres tres propuestas pensadas más en ámbito catalán pero que se podrían extender a otros ámbitos la primera es la creación de una red de acogida que conformada por personas voluntarias que puedan ayudar a la estancia de las personas defensoras que han estado que están acogidas en nuestros países esto porque porque es importante sumar o sea ir más allá de las capacidades individuales de cada una de las organizaciones que acogemos a las personas defensoras sino que sería interesante poder sumar todos estos esfuerzos la segunda la segunda es la creación de una alianza estratégica con uno o más medios de comunicación nacional para poder tener un espacio permanente de visibilización y de diálogo con el resto digamos de la ciudadanía y visibilizar estas luchas y la tercera seguir trabajando y promover aún más las sinergias con entre universidades organizaciones de base y ONGs que estamos trabajando en este ámbito porque creemos como comentaba antes que hay muchísimo por hacer y hay un potencial inmenso que podemos desarrollar y aquí cierro y agradezco de nuevo el espacio por su intervención por comentar compartirnos la experiencia de International Action for Peace de comentarnos cuáles son los aprendizajes que ven desde esta organización darnos propuestas en fin creo que amplía salud el contenido de la mesa respecto de experiencias que se están dando más allá de las Américas para la protección de defensoras y defensores abrimos el espacio para comentarios de ustedes para dudas para intercambios con las expertas hay alguna palabra alguna pregunta algún comentario que se quiera hacer aquí hay una mano si me pueden ayudar con el micrófono por favor dos buenos días Antonín Pigrado de CEDAT más que una pregunta era un comentario o una ampliación digamos por eso que se ha hablado bastante de Cataluña y de cómo se enfoca esta cuestión digamos no es casualidad que haya tantos programas o tantas actividades desde Cataluña porque allí hay como demuestra la propia creación del ICIP en su momento pues hay una tradición de solidaridad importante hay también inmigración mucha latinoamericana que eso también tiene que ver con esta realidad yo quería plantear una cuestión informar digamos complementariamente porque se ha hablado mucho de las coherencias de las políticas de los gobiernos y de la importancia de dar enfoques integrales al problema y entonces quería poner de relieve otro hecho que aunque va despacito porque es complicado pero va que es el hecho de que en Cataluña se está planteando la adopción de una estrategia catalana sobre empresas y derechos humanos que tiene su origen en precisamente los trabajos de muchas organizaciones entre ellas de la tabla de Colombia que ha sido una red digamos una de las entidades junto con la aceleración de ONGs en Cataluña que han impulsado que el Parlamento de Cataluña se pronuncie repetidas veces sobre la necesidad de vigilar lo que hacen las empresas con capital catalán cuando están actuando fuera y entonces hay ahí un proceso de elaboración de una estrategia propia de control incluso en un momento digamos sorprendentemente una conjunción astral el Parlamento aprobó por unanimidad la creación de un centro que pueda supervisar o vigilar o informar sobre lo que hacen las empresas catalanes en el exterior que no se ha podido llevar a cabo todavía porque tenemos otros líos en Cataluña en este momento que no generan tanta unanimidad en el Parlamento pero quiero decir que esa es una tarea que se ha empezado a hacer y que probablemente cuando la cosa se tranquilice un poco en otros ámbitos va a seguir y va a seguir con un apoyo importante de esa red de organizaciones sociales que son las mismas que también están trabajando en los temas de acogida eso lo quería plantear no es tanto por tanto una pregunta sino ampliar un poco gracias gracias estuvo muy muy padre la mesa la pregunta es para Laura Lorenzi justo mi pregunta iba a ser anteriormente sobre el papel de las universidades ante este tema pero ahora la cambio por bueno en este proceso que describes al final de generar redes de colaboración entre ONGs universidades y un poco bueno principalmente al frente los movimientos sociales los defensores este como debería estar imaginemos que eso sucede como debería funcionar este quien debería tomar la batuta si es que alguien debe tomar la batuta como debe ser la comunicación entre estas organizaciones como debe fluir debe haber alguna plataforma este como se tomarían las decisiones digamos para operativamente para que funcione si tienes idea más o menos como como se le podría hacer gracias yo no tengo la la respuesta como debería funcionar digamos un una coordinación de ese tipo sino lo que creo es que justamente espacios como este como este seminario son momentos para poder discutir estas ideas y momentos donde de manera horizontal colaborativa cooperativa todas las partes implicadas que hoy estamos aquí o algunas de las partes implicadas que estamos aquí decidamos como realmente esto se debería materializar o sea no creo que desde nuestra organización tengamos que proponer un modelo sino que el modelo sea fruto justamente de un proceso de diálogo un proceso de confrontación un proceso de construcción colectiva y también fruto también de un mapeo de organizaciones que se quieran sumar a una eventual iniciativa de ese tipo la propuesta de trabajo con con medios de comunicación con periodistas que me parece también imprescindible no tenerlos también en el como aliados pero también nos encontramos o sea hay periodistas que son buenísimos y que son cómplices imprescindibles y cuando tenemos a un activista a una defensora defensor con nosotros pues le damos la oportunidad de hacerle entrevistas y enseguida contextualizan ¿no? de dónde viene esta persona que quiere expresar cuál es su lucha pero también nos encontramos con periodistas que van al morbo a la revictimización a no hablar del colectivo no hablar de la lucha no hablar del problema estructural y aquí también creo que es un reto nuestro de ir trabajando también con los medios para que sea una herramienta era simplemente una reflexión que tenía en mente de hecho una de las cosas que no por tiempo no pude comentar es otra iniciativa que existe a nivel europeo en esta dirección que es la de una beca que se llama Death Reporter impulsada por la Unión Europea donde están involucradas siete regiones de Europa y en esta beca las organizaciones las ONGs pueden aplicar y recibir recursos para realizar reportajes periodísticos o sea es una beca que pone en colaboración ONGs con periodistas justamente para posicionar temas relacionados con la justicia global entonces de alguna manera favorece la creación de estas alianzas porque por un lado los medios de comunicación se encuentran trabajos muy buenos y gratis entonces el único compromiso que tienen que tener es el de publicarlos por otro lado las entidades tenemos la oportunidad no tanto que no es el objetivo de hacernos publicidad porque precisamente uno de los criterios es no hablar de las entidades sino de dar espacio a las luchas que estamos apoyando a las luchas locales que se están apoyando y en este caso al trabajo de las defensoras y defensores en Cataluña el año pasado ahora no recuerdo exactamente pero creo que se han becado aproximadamente unos 15 proyectos en diferentes partes del mundo y esto Cataluña es una de las siete regiones que está dentro de este programa que va justamente un poco en esta dirección y yo creo que se trata un poco eso del trabajo de picar piedra e ir buscando las periodistas los periodistas los medios con quien poder construir iniciativas de ese tipo y mencionaba antes el tema de Defenders porque si un periódico tan importante como The Guardian ha apostado ha hecho una apuesta tan importante ¿por qué no podemos convencer lograr convencer a periódicos también en nuestros países para hacer algo parecido? en ese sentido tenemos un camino ya abierto que podemos utilizar ahí como como base para seguirlo trabajando Bueno les agradezco mucho a las panelistas de esta mesa yo sí quiero compartir con ustedes que me quedo con un sentido muy esperanzador de los contenidos que se han abordado acá justo cuando revisaba el programa yo pensaba que qué curiosa mesa que colocaba experiencias más allá de las Américas para la protección de defensoras y al final me quedo con esto es una idea que ha estado en los mensajes de ellas y es que la protección de los derechos en general y de las y los defensores en particular no es una protección que se quede en el ámbito nacional aunque así debiera ser de pronto la protección no de pronto la protección es colectiva es global y me parece que tratándose de derechos la batalla hay que darla no sólo en el ámbito nacional aunque reitero la obligación principal está en el marco de los estados nación y bueno pues de la garantía y la protección que se ve al interior de los países pero bueno yo celebro y me quedo muy contenta de escuchar las intervenciones de Ivi de Sabina y de Laura y por supuesto de Leire de esto de otras experiencias que hay en Europa y en España en particular de protección a defensoras y defensores muchas gracias por haber estado en este panel por su interés en el seminario y nada hay un receso para el almuerzo regresamos al seminario a las 15 horas continúen por aquí nos vemos buen día aplausos gracias